Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltes Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas El importuno e inclemente se ensaña con mi destino Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas Hace tajan y escondimos con mis penas y malas sueltas